Saludos Libertador, bueno estamos hoy viernes 5 de abril junto a nuestro pueblo de Libertador nos comprometimos con ellos, gracias a mí, al 1x10 del buen gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro y que en conjunto con nuestro gobernador Rafael Acá y el Poder Popular y el gobierno municipal y las mesas técnicas de agua y nuestros consejos comunales y comunas que se preparan para el 21 estamos reactivando el pozo que beneficia nada más y nada menos que a más de 200 familias y a ese que está ahí, que también vamos a recuperar con nuestras ricos millas entonces nosotros en Libertador, venceremos ¡Suscríbete al canal!